Bueno, es un placer estar con ustedes otra vez. En estos momentos nosotros nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires y lo que estamos haciendo es haciendo muchas campañas en función de nuestras soluciones para educación. Nuestras pantallas interactivas y especialmente estamos haciendo una fuerte campaña de difusión de nuestro software MyViewer que es un software que permite hacer interactividad, colaboración, casting y un montón de herramientas para que los profesores puedan volcar allí toda su creatividad y generar clases cada vez más atractivas, clases cada vez más colaborativas con sus alumnos. Y bueno, es una herramienta sumamente buena que la tenemos disponible aquí en Argentina para todo el país. Recién estábamos llegando de un evento que se hizo en la ciudad de Paraná, un evento al cual asistieron muchas personas y muchos colegios y fue verdaderamente un éxito. Este tipo de evento y ese tipo de contacto con colegios y con entidades educativas se va a prolongar por el resto del año y por todo el año que viene. Así que estamos muy contentos de poder estar trabajando aquí en el país con nuestras soluciones de ViewSonic. Este año, como parte de la apuesta de ViewSonic a educación y a la Argentina en particular y a los países de la región, estamos incorporando a Catalina Comotti, que ella va a ser nuestra nueva especialista en el ramo de educación. Ella va a participar en lo que es toda la capacitación a docentes, difusión de nuestros productos, tanto de pantallas, de nuestro software MyViewer, y también de otros productos que tenemos enfocados especialmente a educación. Bueno, gracias Marcos por presentarme. Soy Catalina Comotti, nueva en la empresa de ViewSonic, bien como dijo Marcos. Estoy muy, muy entusiasmada de pertenecer a esta gran empresa que brinda soluciones tecnológicas, en lo que ahora vamos a hacer un gran foco en lo que es educación. Y es espectacular, maravilloso que los niños, los estudiantes hoy en día puedan tener la oportunidad de aprender, de crear y colaborar mediante lo que son las pantallas interactivas. Permite una amplia variedad de herramientas que hoy por hoy podemos extraer sus mayores beneficios. Y estoy muy, muy feliz de poder colaborar también en lo que es la empresa.